Música Bueno, estamos con Iñaki que es galguero, joven galguero de Mora Buenos días Y hoy, Iñaki, que no has querido perderte la final No, hoy es un día importante, dos perros muros se enfrentan a ver qué pasará Sí, ¿qué te parecen los dos perros que se enfrentan hoy? Muy buenos perros, con muy buen arranque y pueden hacerlo lo mejor que pueden Sí, a ti te eliminaron en... En la primera ronda, pero bueno, no importa pasarlo bien y disfrutar de este día ¿Estás disfrutando bien de este campeonato? Mucho, la verdad Y hoy es un día muy grande, luego hay comida, que vas a la comida, seguro Esa no te la pierdes Venga, pues que lo pases muy bien, Iñaki Bueno, hasta luego, gracias Buenas 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 Bueno, estamos con Mario, finalista con Mariposa. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Bien, aquí vamos. Aguantando un poquito los nervios. ¿Qué haces? Calentando un poquito con ella. Un poquito moviéndola y eso, paseándola, para que se estire un poquito. Estos días, desde que se corrieron las semifinales, ¿qué ritmo ha llevado la perra? ¿La has sacado a...? Sí, la has sacado, la has corrido a alguna liebrecita y eso, para que no pierda el ritmo. Sí. Entrenamiento normal y corriente a diario. ¿Esto es como en el fútbol? ¿La has estudiado al rival? No. Esto ya... Llegando aquí ya que sea lo que Dios quiera. Sí, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Bien, la perra está perfecta. Yo ya más no puedo hacer. Lo que he hecho ya es algo que nos tiene que dar ella. Llegar a la final también es muy importante. Sí, pero ya que llegamos, pues la queremos ganar. Muy bien. Pues luego nos vemos, Mario. Venga. 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 Gracias por ver el video La muñequera para que no se le escapen los perros, lo primero para que no se le escape la trailla Y luego después tenemos un este que suelta cuando el traillero tira y salen los dos collares, se abren solos ¿Vale? Los dos a la vez Claro, por eso salen los dos perros, por eso se denomina collar automático O sea que con lo cual, y esta, pues hombre, ha sustitido a todos los campeonatos, pues vamos a celebrar la final con ella Bueno, está con nosotros Juan Carlos y Carlos que llevan a la perra india y que hoy va a disputar esta final Supongo que contentos de momento como han ido las cosas Sí, la verdad que sí, la perra corrió bastante bien, ya es una perra de segundo año, que ya la he pasado, lo hizo bastante bien también Era muy jovencita y que llegó a las seis finales Y bueno, pues los nervios típicos de una final, aunque sea del pueblo, pero de tu pueblo Y siempre quieres ganar uno en tu pueblo Sí La que tiene que ganar es ella ¿Has estudiado al rival, a la otra perra? A mí me ven los galgueros buenos, como dicen, que los perros hay que juntarlos Hay que juntarlos Es decir, donde se ve la verdad, cuando se ve los perros, es cuando se juntan Porque hay perros que tú crees que aparentemente corren el tuyo más que el suyo, al revés Y luego los juntas y no se parece a nada Entonces, hay que juntarlos y lo que sí creo que esta es batalladora, está la guerra Sí, ¿y la semana cómo la habéis llevado? El entrenamiento es normal, yo la perra no la... la he entrenado como todos los días Y su alimentación yo no le he cambiado nada, porque eso también me lo ha dicho gente Que luego cuando llegas, vas subiendo de escalón, haces un poco experimentos con la comida y tal Si a la perra come lo que come y le gusta, yo no he hecho ningún experimento bien El entrenamiento es bueno y bien Muy bien, pues que haya mucha suerte, ¿eh? Eso es Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!